Carmen Campuzano asistió a la Feria de las Fresas Irapuato 2020 como embajadora de lujo. Al respecto, esto nos comentó. ¡Qué padre! Muy contenta. ¿Sabes qué? Es un evento bien bonito. Se inició con mucho amor, con una gran bendición. Había personas del mundo de la política, de la milicia, de todo lo que conlleva estas festividades de los organizadores a nivel internacional y nacional. Porque sí sabes que Irapuato es a nivel internacional la capital de la fresa, a nivel mundial, nada más. Fíjense qué riqueza tan maravillosa tenemos en nuestro país. Esa y otras tantas, de verdad, de las maravillas que tenemos en México. Pero con la pandemia que actualmente se vive a causa del coronavirus, la modelo nos confesó que medidas de prevención llega a tomar... ¿Qué medidas tomé? Pues con la bendición de Dios, mi amor. Pero tú eres de las que no cree que esto sea una pandemia. No, sí, yo sí creo, sí, que si no tienes los cuidados, a cualquiera le puede ir de la patada, ¿sí? Yo traigo mi gelecito en la bolsa, de verdad, sí tengo... No nada más por lo del coronavirus, yo soy una persona que me lavo muchísimo las manos, que tengo mucha higiene, a lo mejor seré un poquito exagerada, pero prefiero. Y ahorita, mira, qué bueno, de hecho traigo ya gel en la bolsa. O sea, ¿no eres de las que entró en pánico y compra... No, nada más hay que hacerlo adecuado. Y ya voy a andar también pues con cubrebocas, pero aquí pues ni modo que venga con mi cubrebocas. Oye, ¿crees que esto del coronavirus llegue a afectarte laboralmente? Yo creo que a todos nos está afectando laboralmente, pero hay que hacer bien las cosas. Si tenemos los cuidados adecuados y las precauciones, obviamente vamos a superar este paréntesis de semanas, que serán un par, yo creo, dos o tres semanas que pueden ser de riesgo, ¿sí? Y para que no haya demasiado contagio o una cosa alarmante, hay que de verdad prevenir, que la gente no piense, hay que exageración o es para distraer a la gente. No, 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 esto es una realidad. Por último, Carmen opinó sobre el movimiento femenino que hace unos días se vivió en nuestro país. Me da mucha tristeza, de verdad, yo apoyo a la mujer y quiero decirte que yo fui una persona que en su momento también vivió violencia de género, maltrato en su momento también, en algunas etapas de mi vida, pero tenemos que trabajar con esa ira reprimida, porque fue lo que se manifestó, la ira reprimida de las mujeres. Hubo una oficial que salió lesionada con lo de la bomba esta Molotov que hicieron y pues no se vale porque somos mujeres, no se trata de que lastimemos o que nos agredamos entre nuestro mismo género. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.